Recientemente el gobierno de Nicaragua declaró el 19 de abril el Día del Deportista, fecha que coincide con el inicio de las protestas de 2018. Para Marlen Chou de la Asociación Pico Rojo es una manera de utilizar y desviar las preocupaciones de la población utilizando el deporte y que no es la primera vez que utilizan esta disciplina para desviar la atención. La estrategia de Ortega para este año de las elecciones está dirigida a abrir el circo y uno de los elementos que utiliza es el deporte. Por eso en enero comienza anunciando que una fecha tan importante para los nicaragüenses y sobre todo para la juventud como es el 19 de abril lo decreta como Día del Deportista. Es una manera de utilizar y de desviar las preocupaciones de la gente, de los jóvenes por un lado y de toda la gente porque sabemos que en Nicaragua la gente ama el deporte. En términos de las comunicaciones también es para desviar la atención del periodismo hacia la actividad deportiva. O sea, no es la primera vez que utilizan el deporte como una manera de desviar. Chau dijo que el 18 de abril es un día sagrado y es un abuso lo que el gobierno está cometiendo con dicha fecha. Entonces hay que poner atención, es solamente un nombre de un día, un día sagrado para el pueblo de Nicaragua que en algún momento será reivindicado, sino que es el abuso que cree que este pueblo no anota, no tiene memoria. Sí, el pueblo tiene memoria y yo espero que los comunicadores también deportivos tomen nota de esta situación y no se dejen manipular por lo que les ofrezca para distraer la atención del pueblo a las reformas electorales, a su derecho como ciudadanos de participación. Fíjate que esta fecha es una fecha que pertenece a todo el pueblo de Nicaragua. Esta no es una situación de que si la oposición lo va a conmemorar o no. Esto es una fecha sagrada porque fueron asesinados centenares de jóvenes y de ciudadanos.